Derivado de algunos reportes y señalamientos por parte de algunos padres de familia de la Escuela Primaria Federal Plutarco Elías Calles, en los que argumentan que no se está aplicando el horario escolar de invierno, exponiendo a los alumnos a llegar a las 8 de la mañana con temperaturas bastante frías. Docentes de dicha institución comentaron que se debe a que en esta escuela se están aplicando tres turnos escolares. En este sentido, fuera de cámaras y micrófono, un docente comentó que esto no es posible debido a que esta escuela primaria tuvo en nueve salones un daño estructural grave, lo que impide que se den clases con normalidad acostumbrada, por lo que en estos momentos solo son nueve de los 18 grupos que están en turno matutino, es decir, de 8 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde. Posteriormente se ingresa los nueve grupos restantes a la 1.30 de la tarde para terminar a las 6. De ahí entran las personas que acursan la institución primaria conocida como trabajadores, estos procedentes de la Escuela Primaria Federal Centro Obrero. Cabe hacer mención, según versiones de la maestra, señaló que se han tenido varias reuniones con padres de familia para mantenerlos al tanto de la situación. En la mayoría de los casos han aceptado las condiciones en las que se encuentran sus pequeños recibiendo las clases. Es la minoría o muy contados los que se oponen, pero deben ser conscientes de los demás pequeños que también están siendo afectados, señalaron. Por último, señaló que los directivos de esta institución están abiertos al diálogo, por lo que exhortan a acercarse y buscar la manera de resolver estas inquietudes en relación al horario de entrada, ya que por disposición oficial se debió hacer el cambio y recorrerse 30 minutos la hora de entrada y salida.